Hola amigos, es Radio Cora TV, en la sala de la cevichería Fausto, estamos aquí ubicados en Surquillo en domingo el día 765. Radio Cora nos ha venido a visitar y por ello, todos los que nos vean por su programa de Talo, van a tener lo que es una gran cortesía viniendo a nombre de ellos. Los esperamos aquí, el horario de atención es de las 11 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Estamos desde jueves a martes, la atención. También nos pueden ubicar en las redes sociales como Fausto, en Facebook y en Instagram. El número de WhatsApp para cualquier consulta y reserva es el 930 13 9991. Recuerda que tienes una promoción especial celebrando lo que es el día del ceviche, el ceviche peruano. Puedes pedirlo a tu gusto, tenemos ceviche de pescado, ceviche mixto, ceviche de conchas negras, el tamaño lo eliges tú. Te esperamos, gracias. Ya está.